Nací en la playa del Magdalena Cantó las sombras y un valladín Era mi madre, una indiesclada Y yo la marca también llegué Era mi madre, una indiesclada Y yo la marca también llegué ¡Sí, señor! ¡Hola, suavitos! ¡Eso! ¡Oh, gracias, señor! ¡Sí, señor! Cuando amanecié la bella aburra Fui al trabajo, hoy me salió Y vaticado le abrió la tierra Y empapó el suelo con mi suelo Y vaticado le abrió la tierra Y empapó el suelo con mi suelo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Suerte y maldita, la del esclavo, tu barca ventas y un gran señor Porque soy indio, no tengo patria, no tengo amigos, no tengo dios Porque soy indio, no tengo patria, no tengo amigos, no tengo dios Como pudiera, mujer y la lucha, en carne y traigo, perdí su amor Con gusto viera, su casa riendo, que en medio vera, su corazón Con gusto viera, su casa riendo, que en medio vera, su corazón Suerte y maldita, la del esclavo, tu barca ventas y un gran señor